caballo yo sé que tú estás aquí y yo estoy aquí y nosotros tenemos que hablar sin chistecitos sin comentarios hirientes ni nada por el estilo sin cancioncitas solo hechos así que llega aquí y ahora ok esto no tiene nada que ver con lo que estaba pensando parece mucho más intenso después del combatazo entre damien priest y seth rovings hubo un intercambio de miradas pero de eso a que bill baller llegue directamente a llamar al campeón mundial pesado y que el campeón llegue en su primera defensa titular en monday night rock logró retener por una mala comunicación de su oponente y su amigo pero bueno aquí está el dorado como subtítulo seth rovings campeón mundial pesado oportunidad para todos dice seth rovings y ahora todos quieren dar un paso al frente es el visionario si no pregúntenle a brown breaker de next y también si la pregunta es si el campeón mundial va a visitar mañana next y si tendrá alguna respuesta para el ex campeón dos veces de next y el primer campeón de el next y esto me encanta parece un trabalenguas y como me lo disfruto ya terminaron terminaron o no aparentemente no fin déjanos que se queden afónicos he estado esperando siete años para decir esto y no voy a esperar un segundo más así que usted es mejor que se callen la boca ya sé por dónde va se dijo siete años me queda claro Pero bájenle el volumen Bájenle el volumen a todos Creo que mandarlos a callar No fue una buena idea Pueden seguir hasta mañana con esto ¿Quieren algo por lo que cantar? ¿Por qué no cantan acerca de esto? Hace siete años Yo fui el primer escogido En Robbins Y a Roman Reigns En mi primera noche Y tres semanas después Te vencí a ti Para convertirme en el primer campeón universal Jamás El infortunio Fue de encantar toda la noche Porque yo tengo mucho que decir El infortunio se atravesó En su camino de campeón Qué gente tan odiosa de verdad Y Finn sacándose el corazón por la boca Hablando desde lo más profundo Seguirá para siempre Esto no es gracioso Esto es serio Esto es muy serio ¿Y sabes qué más es serio? Kansas ¿Estás chato la noche? Kansas Se están divirtiendo esta noche Le van a preguntar al burro si es orejón Oye, yo no me estoy divirtiendo Yo no me estoy divirtiendo Esto es muy serio Yo he estado esperando por siete años para decirte esto No, 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 no No puede ser No puede ser Has estado esperando siete años para decir qué ¿Qué quieres decir? Así es tan importante que estás ordenando la fiesta Sácatelo del pecho y hazlo ahora ¿Ah, sí? Pues así lo haré Así lo haré Estoy a punto de hacerlo ahora mismo Porque lo que debió haber sido Lo más alto de lo más alto para mí En un instante se convirtió En lo más bajo de lo más bajo por tu culpa Seth, por favor, mándanos a callar tú Vamos, un bíceps destrozado Un pectoral destrozado El labio también La cavidad glenoide Y vamos, yo no me estoy quejando No me estoy quejando por la lesión Este es un negocio difícil Esto es un negocio duro Recio y las lesiones suceden Pero ¿sabes qué es lo que me molesta? Además del hecho de que estos idiotas no paran de cantar Idiotas Sí Se lo merecen ¿Te gusta cuando cantan? ¿No es así? ¿Te gusta? ¿Tú piensas que porque tienes una cancioncita pegajosa Que a todos les caes bien? No les caes bien Ni siquiera te conocen ¿De qué estás hablando? Yo estoy hablando De ti Hablando acerca de todo Y tú quitándomelo todo Tú me quitaste mi impulso Tú me quitaste mi título Y tú le quitaste un año a mi carrera Me lo quitaste todo Te lo llevaste todo Y eso es cierto Historiado está todo eso Pero adivina qué Ahora es mi turno Ahora es mi turno Para quitártelo todo Para tomarlo todo nuevamente Para quitártelo a ti Porque ¿sabes qué te voy a quitar? Voy a quitarte tu impulso Voy a quitarte tu título Y voy a quitarle un año a tu carrera Y sabes Voy a hacerlo Voy a quitártelo todo Y lo voy a hacer En Money in the Bank O sea que lo está retando Por lo que entendemos Sonido Ha 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 Kansas son muy amables pero no me estoy riendo por lo que tú estás diciendo yo me estoy riendo porque esto es el Finn Balor que yo he estado esperando ver por los últimos siete años déjame pintar la fotografía para ti inaugural Universal Title Match SummerSlam, Brooklyn, Finn Balor Finn Balor, Seth Rollins en carreras con trayectoria ¿por qué? porque uno de los dos se puso amargo y el otro se puso mejor combate definitorio de carreras de las trayectorias de ambas carreras yo no te voy a mentir yo he hecho muchas cosas malas durante los últimos siete años yo lo he hecho ¿sabes qué más ha hecho? he creado memorias he hecho historia he creado momentos que esta gente nunca va a olvidar pero no te voy a mentir la actividad